El porejudo canario es un vespertironio de antebrazo entre 40 y 46 milímetros. Tiene las orejas muy largas, en torno a 4 centímetros. Su pelaje es muy sedoso y abundante y largo. Y la coloración es bastante más grisácea. En el archipiélago canario se distribuye solo en las islas del Hierro, de La Palma y de Tenerife. Y el hábitat en el que se encuentra va desde los 150 metros hasta los 2.400, siendo muy variado. Pero su óptimo está en los pinares canarios, aunque también se encuentra en las zonas de Payal Bresal y en la alta montaña. Se refugia en los tubos lábicos, en galerías de agua, grietas en las paredes de los barrancos. Y solo a lo largo de su historia natural se tiene datos de tres colonias de cría que desde hace ya décadas han sido abandonadas. Come mayoritariamente lepidópteros nocturnos. Se cree que no hay más de mil ejemplares en el archipiélago. Dentro del catálogo español de especies amenazadas está vulnerable. En el libro rojo se encuentra en peligro por la drástica reducción de su población en los últimos años. Las principales amenazas detectadas son los enrejados inadecuados de los tubos lábicos y de las galerías de agua. La separación entre guarrotes es muy pequeña para que pasen. Y en otras se disponen de forma vertical, lo cual dificulta mucho también el tránsito de Murcielagua. Y se han detectado también molestias dentro de estas cuevas por espeleoturismo.